La verdad que sí, por ahí pues estábamos la manera de jugar, de ser intensos, por ahí nos faltó, tuvimos muchos errores al principio, empezando el segundo tiempo yo creo que nos pasó factura, yo creo que tenemos que analizar lo que sucedió y ya que se viene la segunda vuelta, esperamos que sigamos de la mejor manera y sea otro torneo, yo creo que al final se miraría así, la segunda vuelta ya es donde todos quieren clasificar, todos andan sumando y de visita el local y tenemos que hacernos fuertes ahora. Principalmente por lo apretado de la tabla. Sí, como te das cuenta creo que del sexto al primero no hay mucha diferencia, yo creo que todos los equipos están conscientes en eso, que no tienes que perder, no tienes que dejar de dejar puntos y salir a ganar, tanto de local como de visita, creo que eso es muy importante para nosotros y sabemos que tenemos que sumar para poder siempre estar constantes arriba. ¿Qué es lo que ha pasado John? Porque pasó con Cobán, con Siquinalá, donde Municipal pues logra rescatar el resultado, ahora con Antigua tuvo que ir desde atrás para poder empatar el mismo. Son situaciones, yo creo que cometemos errores y no somos contundentes y al final pues sucede en eso, yo creo que los equipos vienen a encerrarse y a contragolpearnos y a hacer un gol y al final eso es lo que nos pasa, creo que tenemos que mejorar muchas cosas y esperamos que como te digo en esta vuelta sea lo mejor posible. Hay que pensar también de que se viene Xela, ahora pues si bien es cierto eran tres puntos importantes, hubiesen sido seis, pero ahora pues lo que queda son tres para poder empezar con el pie derecho esta segunda vuelta. Sí, como bien lo decís, tenemos que sacar un buen resultado positivo el sábado, sabemos que lo importante que va a ser ganar para seguir manteniendo por apretar la tabla como bien lo hablamos anterior y creo que tenemos que mejorar en varios aspectos y hacer valer la localidad que al final pues eso va a ser muy importante para nosotros y siempre generar, no dejar de ser intenso, nunca dejar de ser lo bueno que hacemos dentro de la cancha y estar unidos y ser contundentes y que los goles siempre son los que mandan. Imagino que en el caso tuyo contento por seguir sumando minutos y poder ir encontrando ese nivel que tanto te caracteriza yo. Sí, al final creo que hay que seguir sumando, seguir entrenando y poder seguir jugando y ganar minutos y para poder agarrar el ritmo que en el torneo pasado pues lo traía.